Son patologías propias de esta época, así que tenemos un aumento de la demanda por consulta respiratoria, pero comparándolo con años anteriores, no notamos mucha diferencia. Es lo habitual para esta época, tenemos internados, tenemos la guardia y los consultorios externos que han aumentado las consultas por temas respiratorios, pero ninguna cosa que sea preocupante ni que se salga de lo habitual. ¿Lancamos en la internación? Sí, totalmente, sí, sí, nosotros no tenemos problema de cama, de internación. ¿Los niños afectados o personas adultas? No, bueno, es lo normal, hay personas adultas y también chiquitos con las patologías propias de la época, los broncospasmos, bronquiolitis, y en los adultos hemos tenido casos de neumonía, pero les vuelvo a repetir, es algo que nosotros todos los años, a esta época del año, tenemos estos casos. ¿Se calmó la demanda por la vacuna de la gripe A? Estamos muy tranquilos con eso, ha venido la gente a vacunarse como corresponde y como nosotros le hemos recomendado, y estamos bien, no tenemos problema con respecto a eso, el grupo de riesgo se va vacunando y es lo que corresponde. ¿Hay vacunas ya nuevamente? Sí, sí, hay vacunas. ¿Recomendaciones que nunca están de más para tratar de evitar estas patologías propias de la época? Bueno, recomendaciones, fundamentalmente, el paciente que se encuentre con un cuadro respiratorio, que trate de permanecer en su casa, que trate de no ir a lugares donde tiene que compartir, lugares cerrados donde hay mucha gente. Una recomendación muy, muy importante también es lavarse las manos cada vez que uno ingresa a su casa, o cada vez que uno puede, tenga la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón, y con eso evitamos la cadena de contagio. Bueno, la otra recomendación obvia es que toda la persona que esté dentro del grupo de riesgo se coloque la vacuna, y fundamentalmente tratar de airear la casa, de abrir cuando el tiempo está lindo, que hay sol, que la temperatura es la conveniente, tratar de abrir las puertas y ventanas, de renovar el aire de los ambientes cerrados, y con eso yo creo que, bueno, vamos a evitar muchos casos de patología respiratoria, gripe.